¿Cómo se hace un informativo? ¿Quién decide qué noticias se da en antena y cuál no? ¿Qué proceso sigue la pieza que realiza un periodista hasta su emisión? Todas estas preguntas han encontrado respuesta en el taller Los informativos por dentro, realizado por el periodista y editor de informativos de televisión española, Miguel Ángel Hoyos, quien reconoce que las rutinas de trabajo detrás de la pantalla se encuentran en constante cambio, dado el nuevo escenario informativo en el que nos encontramos. Las dificultades que no son las de la pirámide invertida ni las de las cinco preguntas, sino las dificultades del trabajo cotidiano en una redacción de informativos que están cambiando muchísimo. Jefe de sección, editor, productor o redactor son algunos de los perfiles que tuvieron que asumir los asistentes al taller. Igual ella, que es lista, ha estado proponiendo temas. Le han aceptado temas y hoy ya llega por la mañana y se pone a trabajar en su tiempo. Una redacción en vivo que elaboró los temas del día, compuesta por futuros profesionales quienes, según Hoyos, deben reunir rasgos imprescindibles como la curiosidad o la humildad. Desde luego la curiosidad, desde luego el espíritu crítico, desde luego una mirada distinta, una cierta creatividad, si quieres, de algún modo, en diferentes cosas. Y luego otras cuestiones, que volvemos al otro fútbol. Capacidad de no aceptar críticas, capacidad de levantarse, capacidad de no cometer un error y hundirse, sino todo lo contrario. Pues esa humildad, humildad. Los alumnos, coordinados por El Periodista, tuvieron que buscar titulares, noticias, redactar sus propios textos sobre temas de actualidad, debatir cuáles merecían un mayor interés y, por lo tanto, ocuparían un lugar destacado en la emisión. Una simulación de lo que día a día experimentan los periodistas en las distintas redacciones de informativos. Una experiencia que a más de uno le hizo descubrir todo lo que ocurre detrás de las cámaras.